Memes de Stranger Things número 60 Gracias a todos los City miembros del canal Ustedes son muy cool Y dicho eso, empecemos con los memes Mi mamá, hijo, ofrécele algo a la visita Automáticamente yo El camino correcto no siempre es el más rápido Pocos entenderán este meme, pero aquí va Cuando en vez de morir en la cruz Resucitas al tercer día y caminas sobre el agua Eso está en contra de las reglas Hago las mías Persona random está de pie cuando hay asientos libres Para sentarse, yo al brinco Debería sentarte Estas serán nuestras caras cuando al fin Se estrene la cuarta temporada de Stranger Things Mientras tanto, tú viendo al elotero Preparar tu elote con mucho queso Limón Estas son mis neuronas cuando logro pasar un examen Que estaba súper difícil Mis audífonos ya no funcionan Yo los tiro a la basura Mis audífonos Solo me usó cuando me necesitaba Tu crush te escribe un mensaje diciéndote Que le gustas Tú viendo el mensaje por milésima vez Tu mamá No entiendo de dónde sacaste esa actitud Y tu carácter tan horrible que te cargas Pues... Lo saqué de ti Mamá Lo saqué de ti Yo en el último año de universidad Sin saber cómo lo logré Y sin saber nada de la carrera Pero cómo llegué aquí Tu abuela Oye mijo, aquí te tengo una comida bien rica Tú No gracias abuela Ya comí en la casa de mi otra abuela Tu abuela Cuando estoy viendo una película con alguien Y no deja de hacer preguntas En vez de ver la película Cierra la boca Y quién es el personaje misterioso Si saben quién es Escríbanlo en los comentarios Y listo Nos vemos en el próximo video Adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!